Ya conocemos a Ratita, la ternera sietemesina que nació hace unos días en la granja de Bea y teníamos pendiente la visita a un viejo amigo. Pues vamos a ir al otro lote de ahí y vais a ver cómo está Ratón, porque de verlo os acordáis que era así como Ratita, ahora vais a ver el cambio. Así que, acompáñadme. Ratón. Bueno, pues mirad, este es Ratón. Ya veis lo majo que está, pero bueno, con todo se le nota que nació prematuro, porque sus compañeros, el dote de sus compañeros ya se han ido al cebadero y en cambio él se ha quedado aquí porque no ha llegado al peso. Pero bueno, mejor que así esté un tiempo más con nosotros y ya veis, a ver si Ratita se hace igual de grande y guapa que él. Todo el lote de estos terneros que hay aquí son más jóvenes que él, bueno, excepto de esa ternera que se la dejamos para madre y por eso se ha quedado en un lote retardado. Es como los ha repetido Curso, pues lo mismo, Ratón se ha quedado aquí con el siguiente lote de terneros, pero vamos, que eso no importa, que lo importante es que ha salido adelante y está bien sano y fuerte. Aunque nada, ahora nos toca ir a darle la leche que hemos ordeñado a Nati, así de paso también la veis y veis cómo está. Ya veis que aquí entre Ratón, Ratita, Nati, no damos abasto. ¡Vamos! ¡Hola Nati! Ya estás inspirando, ¿eh? Ya estás inspirando. ¡Venga Nati! Bueno, pues ya veis lo que le gusta a Nati, ya la estaba aquí esperando, es que las vacas son súper listas. Entonces ya veis, pues el exceso de leche que tenía la vaca, le ha ido muy bien sacarlo y así pues a Nati le va bien. Y alguno se puede preguntar, ¿y por qué no pone directamente a Nati en la vaca? Pues es mucho más práctico y más rápido y así sé la cantidad justa que tiene que tetar Nati, porque si la pusiera en la vaca, pues puede ser que dejara a la prematura sin leche. Entonces así le ordeño un par de litros y todos bien. Y aparte que también me encanta darle el biberón a mi niño. Y así le hago unos bicietes. Nati y Ratita son como hermanas de leche. Nati se quedó sin madre y pues mira, gracias a esta vaca pues la está criando.